¡Bibi! ¿Dónde se ha metido Bibi? ¡Bibiana, where are you? ¿Dónde está? ¡Bibiana! ¡Bibiana! Amorcito. Te cuento que voy a buscar trabajo. Qué bueno. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué haces en la cama? ¿Tú qué haces en la cama? Los ayunitos son para... ¿Qué es esto? Un ser más insinuado. ¿Así? ¿Podemos? ¡Bibiana! Enamorada Enamorada Ilusionada Y nada más ¿Bibiana? ¿Quién eres? ¿Bibiana? ¿Bibiana? Enamorada Cada vez más ¿Bibiana? Katia, Pazuni No hay muchos Pazunis Y es... es... riquísima Es una clienta Es una clienta y tú sabes que yo le doy un trato preferencial a todos mis clientes, ¿no? Sí Ella es Marisol, mi hermana Y bueno, esto... Ella es la Miss Vivi, Miss Vivi, amiga de Marisol, chiquitas ¿Tú eres... tú eres Marisol, amor? Me encanta tu programa ¿De verdad? Sí Ay, tú sabes que yo siempre hago mi programa pensando en las parejas, en la gente solitaria En gente que ya está comprometida y que quiere casarse En... En gente que solo busca relaciones pasajeras e intrascendentes En las que solo buscan satisfacer sus instintos animales Con permiso Ya me voy Lo que pasa es que no tomo desayuno, se levanta así ¿Te acompaño a un carro? Sí, bien, bien Madi Yo los vi llegando en la madrugada Por eso es que salí a meditar A tomar aire fresco, a pensar bien las cosas Y si regresé Es porque estoy segurísima De no sentir nada por Carlos Vaya Erika Me está viendo como un reto Yo no sabía que ser gay Tenía sus ventajas Aunque tú, Jerry No eres cualquier gay Eres un gay Muy atractivo Hey, Jerry ¿Tú crees que necesite Aumentar mi masa muscular? Lo que tú necesitas, Marce Es la cerda nueva Ya pues Es una pequeña broma, Marce Vamos a ver, Marce Pose Muy bien Muy bien A ver, un pelito ¡Au! Ya fue, Jerry Ay, Marce Mira Si tú vas a conquistar a alguna chica Lo vas a hacer por tu intelecto ¿Qué chica? ¿Cuáles chicas? Si a mí me falta todo lo que a ti te sobra, Jerry Entiende Necesito Necesito cambiar un poquito ¿No crees? Cambiar Esa es la palabra clave, Jerry ¡Cambiar! Si lo necesitas Un poquito, nada más ¿Y se me salgo, Marce? Tu amigo Jerry Te va a ayudar a cambiar ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡Pota maldita! ¡Pota! ¡Pero, posa! Tu hermana me ofendió Y tú no hiciste nada ¿Pero qué le voy a decir? Marisol es así Y ella no tiene pelos en la lengua A mí no me gustan las relaciones intrascendentes A mí me gustan las cosas serias A mí también A mí también A posar al agua, pues Oye, te estoy hablando Ya, está bien Te pongo agresiva Me traes recuerdos Si me pongo agresiva, pues Está bien Está bien Ahí vamos Mira Yo no nací para ser monógamo Espérate, espérate, espérate Espérate Pero apúrate Que no tengo mucha paciencia Lo de ayer fue increíble Así se debe vivir el 4 de julio en Washington Bombas, petardos Disfraces Fue muy bonito lo de anoche Y lo de la madrugada también Y el codazo con que me despertaste en la mañana Estuvo genial Me da un poco de hambre Pero bueno, ese no es el tema El tema es que Lo que ocurrió ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya Lo que ocurrió fue algo No sé ¿Cómo podía llamarlo? Un antiestrés Ah, un antiestrés Y después sí Hola Erika Jerry Hola Marce Estaba por irme al gym Y me preguntaba si querías venir conmigo Uy, mira qué casualidad Justo nosotros también vamos a hacer algún ejercicio Claro Jerry, vamos Oye, Marce Haz mil abdominables Y tres mil espaldas Ya, ya, ya Ahora no vamos Mira qué bien se nos da Eso de estar juntos los dos ¿Qué está pasando, señor? A menos que la florcita Atienda por los dos lados del mostrador Siempre acompañados ¿Se veía venir? Dos mejores amigos separados Por una mujer ¡No me vio cabos! ¡Kerry! Qué asco Lloras como mujer Lo que no supiste defender como hombre ¿Y algo más? Bajo Aquí no me das escándalos ¿Ya? Mira para allá Agente, agente Se va a entrar Arésteme pronto Si hubieran visto la cara de los padres Lástima Así es la vida La pitita que se partió La pitita que se partió Yo ayer lo he visto Lo he visto con estos ojos Y al lado de Jimena ¿A qué hora? En el pub donde tocaba Giovanni ¿Y no le dijiste nada? Sí Pero como ya la habían perdonado